Hola, soy maestro de la categoría octava, Raúl Taborda, y bueno, acá estamos para jugar el primer encuentro y divertirnos un rato. Vamos a ver qué es lo que ocurre en este torneo con siete jugadores más que realmente son muy duros, han jugado casi todos, y va a ser un torneo muy interesante. Usted lo dijo, torneo interesante, pero tiene que defender esa posición, ¿no? Ahí, número uno, y quiere ser campeón como pasó en otra ocasión, ¿o no? Vamos a tratar. ¿Se puede? ¿Con esos siete? Siempre se puede, siempre se puede. ¿Quién está en la final? ¿Arriesgamos? Y yo creo que el rival que tengo hoy es uno de los campeones. Opa, bueno, ya estamos poniendo la final. Pues después vemos. Pero bueno, no ha tocado una zona sencilla, dice. No, es una zona muy dura. Sí, sí, la zona creo, el sorteo sería así, y bueno. Pero igual, la otra zona también, los jugadores jugadores... Igual está acostumbrado a las batallas, a los partidos largos. Sí, sí, estamos acostumbrados a que el partido sea un... Pero bueno, no va a haber problemas. Los problemas van a ser después para tratar de clasificar y llegar ahí, ¿no? A la semifinal y bueno, veremos si la suerte nos acompaña. Porque es todo muy parejo, creo que la diferencia puede ser muy pequeña en cualquiera de los partidos, en las dos zonas. La zona nuestra creo que es una zona muy dura, pero en la otra también hay grandes jugadores, por supuesto. O sea que, lo primero, lo primero. Tenemos que tratar de pasar de eso. Ahí está. A divertirse, Raúl. Disfrutad el torneo y felicitaciones por el título de marzo. ¡Vale!